Y allí por ahí, DJ Floor, Sonic DJ Yo quiero que la lluvia en tu salida, por si estás perdida Me mata desde arriba, pero sigues en mi atrevida A ver esa celo, gusta tu cuerpo, y ya no fijas más Yo te conozco bien, también se mueve en lo detrás Mami, 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 si me calienta no te eches pa' atrás Y deja que te demore, tú vas a hacer que me enamore Me la llevo al hombro, la pongo resi, por dentro se ve fondo No estoy pa' bueno, ya deje llanto, no coma mierda Hacen los rayos de la misma batalla, siempre que me tiras Jamás y nunca falla, se lo voy de arena en la orilla Y la playa, pa' que nunca se olvide, de su chaco así se vaya Hey, Divo, Style Elegance, Trio, Style Breakers Ve la situación, te pones bellas, cuando te dan a mi canción Siempre y papá, vamos a darle duro, duro pa' que se encienda Te lo veo bien claro, pa' que claro lo entienda Voy a darte duro, pa' que no te devientas En la noche fría, de que mi nombre vienta en sus cantores En la noche fría, de que mi nombre vienta en sus cantores Así que ya, vas a no vencerme, hay que verme Solo mami, eso resuelve, a pasarla bien cuando empiezas a conocerme Y a darte duro, pa' que no te devientas En la noche fría, de que mi nombre vienta en sus cantores Cuando estabas perdida, amiga, tú voy a darte lo que pidas Pa' tratar de dejarme en sus cantores En tu vida, ahorita te doy, te quiero iluminarte Yo no voy a decirte, tú desapareces Te voy a olvidar hace estos tiempos Y solo besarte, me robaste aliento y no miento La tome, pa' que me parezca en el deseo a tus labios Se pone bien loca cuando me escucha en la radio Yo no recuerdo mi alma, brindame la carga De que mi boca, porque no la desayunas Con lo rápido, sin que suene la alarma Antes que me reviente, vamos a ver si me salva Voy a darte duro, pa' que no te devientas En la noche fría, de que mi nombre vienta en sus cantores En la noche fría, de que mi nombre vienta en sus cantores En la noche fría, de que mi nombre vienta en sus cantores Abandando de la gente, yo quiero que vente Todo mami, eso resuelve, a pasarla bien cuando empiezas a conocerme En la noche fría, de que mi nombre vienta en sus cantores En la noche fría, de que mi nombre vienta en sus cantores En la noche fría, de que mi nombre vienta en sus cantores Solo mami, eso resuelve, a pasarla bien cuando empiezas a conocerme En la noche fría, de que mi nombre vienta en sus cantores En la noche fría, de que mi nombre vienta en sus cantores En la noche fría, de que mi nombre vienta en sus cantores